Vuestros pies están juntos en la arena Son las tres de un domingo sin cualquiera Vos la ves y es su boca la que espera Que llegues y encendas una quimera Apero vuestros pies Muchas gracias, muchas gracias Mucho pesar y mucha tristeza En nuestros corazones son feos que están manteniendo Como un símbolo de reconocimiento Agradece que va a la decisión del gran hombre Que fue el derecho de lo que representa para él De jamás poder vivir esta escena Caminando, caminando, como estás De la mano, de la mano, llevan Una o...